Marta Tours, otro de sus autobuses, volvió a quedar varado. Los pasajeros inconformes mostraron como evidencia estas fotografías en el que expusieron que quedaron tirados en el trayecto hacia Ciudad Juárez. Así, de esta manera, se denuncia este pésimo servicio de la empresa de viajes a Ciudad Juárez, Marta Tours. Los usuarios se quedaron varados otra vez en Zacatecas, luego de que este camión se descompusiera en plena carretera. Los afectados indicaron que esta unidad presentó un problema mecánico y los dejó prácticamente botados varias horas allá en Fresnillo, Zacatecas. Y luego de que los choferes lograron hacerlo funcionar, después de muchas horas pudieron retomar el viaje. Los usuarios se quejaron de que la empresa siga otorgando este deficiente servicio de viajes y vendiendo boletos con vehículos prácticamente inservibles que pueden terminar en accidentes. Ya con este reporte, ya perdimos la cuenta, ya son muchas las ocasiones en que los usuarios de esta línea han acusado de estos autobuses, de descomponerse. Uno se descompuso en Córdoba, otro más en Zacatecas, otro más allá en Ciudad Juárez, llegando a la Terminal Vara. Son muchos ya los casos que han presentado esta línea de viajes que se ofrece ruta Ciudad Juárez-Tustepec o viceversa, Tustepec-Ciudad Juárez, llamada Marta Tours.